Bueno, es un tema que nosotros lo estamos con los equipos ya avanzando en el análisis de manera importante. Yo ya he dicho algunas cosas que tienen que ver con la separación de los servicios, que lo vamos a poner en marcha, que lo vamos a hacer de manera separada, también en el proceso de tratamiento final de la basura. Durante la campaña usted dijo que Cotreco se va. ¿Lo ratifica ahora? Cotreco termina su contrato ahora en julio, de manera que eso es una realidad. Por supuesto que el proceso que nosotros vamos a poner en marcha implica un pliego de condiciones que establezca absolutamente situaciones que sean ventajosas y favorables para los vecinos de Río Cuarto. Lo más importante es que tengan la tranquilidad los vecinos, que vamos a poner en marcha un servicio más eficiente, que sea más efectivo, no solamente en materia de recolección, sino también en luminaria pública y en barrido y limpieza. Creo que esto es lo que venimos anunciando, lo que hemos planteado y es lo que vamos a poner en marcha. En función también de la situación y el contexto que nosotros tengamos a partir de julio y que nos encontremos. Pero ese análisis ya estamos poniéndolo en marcha ahora. ¿Esto quiere decir que Cotreco podría formar parte de esa licitación a la que piensan llamar de los servicios públicos? Todas las empresas se puedan presentar. Lo que nosotros vamos a hacer es establecer un pliego de condiciones donde claramente las condiciones no van a ser las que están hoy vigentes y que perjudican y generan compromisos y condicionan a la administración municipal. Eso es lo que no va a suceder, además de la separación de los servicios. Por supuesto, yo todavía no he asumido. Estamos avanzando en la información y todo esto va a ser producto de un contexto de situación que veamos y que nos encontremos una vez que estemos adentro del municipio.